Vale, la tía del hula-hop ha caído delante de mi espada, así que vamos con este episodio nuevo De... mueve Tira sonrió y dejó marchar a Pirra Ahora que Pirra estaba a salvo de Tira, el único deseo de Patroclo era volver a casa con su hermano Pirra aceptó ir con él, evidentemente Pues ya no quedaba nadie más con quien apoyarse ¿Vas a ir a casa? Sí, planeo vivir el resto de mi vida con mi hermana Pero primero, debemos aprender más sobre el otro La Sun y la Moon no pueden arrastar juntos Tu deseo de permanecer juntos es futil ¡Suscríbete! Estoy cansado de tus amenazos y jibberish Estoy dejando, Schwartzvind No, no nos sigues No te preocupes, voy a proteger you de los malvistos No, no te voy a destruir nuestra familia ever again Gracias Joder, madre mía, que tío más grande Coño, tan mal festado, joder, madre mía Es un monstruo Es un troll de la caverna ahí Madre mía, tío, pero qué pedazo de hacha, tío Encima es feísimo, tío, qué miedo ¡Tasas! Vale, vale, no, tranquilo No, 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 tranquilo Tranqui, tranquilo, tranquilo Es que es normal, que te pase por encima un tío de esto que parece que pesa una tomelada No, 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 no me ha salido A ver, me acordaba de un par de combos más A ver si me acuerdo un poquito No, no Ah, mierda Queda un montón de vida el tío este del hacha gigante Guau, 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 tranquilo La cosa es aturdirlo Y lo consigue aturdir Bueno, maldito, porque puedo hacerle el cósmito este Es un poco difícil A ver No, uff Madre mía, tío No se se ha puesto un poco complicada, ¿no? Balón perfect No, no Solo queda este combate Todo se juega aquí Me tiene que utilizar la táctica de pulsar todos los botones a la vez No, pero ¿por qué me haces eso? No, 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 no ¿Por qué no me ha salido mi super combo especial de los Megas Ultras? Ah, pero bueno, he ganado Es verdad, yo soy extraordinario Sobrado de... Oh, estás llorando ¡Dame, yo fui elegido por Soulcalibur! No me acuerdo que me dejé algún idiota sorprender Nosotros... Tenemos que romper el sangre ¿Qué debería hacer? No te preocupes Esto no es nada ¿Qué es todo esta comocidad? Joder No te pejas salvaje parece Oh, bueno ¡No te pejas salvaje! ¡No te pejas salvaje! That sword... You know what this sword is? It's also known as a Krita Yuga It was protected in the Orient as one of the three sacred treasures It won't reach its full potential until it's reunited with the others Whatever We're on our way home We don't have time to search for them It's your choice Keep it close to you Oh, um... What's your name? It's Ivy Anyway, you should do something about that rude brother of yours Se me está diciendo que mi espada ahora mismo es un juguetito con lo que podría ser Que necesito más objetos para poder ser de verdad una buena Pero bueno, en Roma Ahora manejo a Pirra por lo que parece ser episodio 10 Pirra aprendió por primera vez lo que significa ser una familia E intentaba olvidar su doloroso pasado Su hermano se alegraba de haber cumplido su deseo Pero ninguno de ellos se había dado cuenta de que estaba siendo viscerado desde lejos Somos una familia Estaremos juntos para siempre ¡Un peluito! ¡Oh, qué tía más chunga! Fija, algo, madre mía, que a mí me han herido. Vale, esta tía... ¡Ah, no tengo mucha idea de manejarla! ¡Ah, no, no! ¡Los cervatillos me miran y no sabré yo qué hacer! ¡Y encima el tío es peludito! ¡Vamos! El truco está en levantarlo. A ver si puedo levantarlo. Bueno, el tío tiene una... ¡Madre mía, me tiene un taladro en la mano! Vale, vale, son machos. ¡Eh, eh! Ese es el truco. Podréis lanzar los golpes críticos de esto. Levantarlo y lo podréis lanzar. ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Bañito! Vale. ¡No! Vale, más o menos voy aprendiendo un poquito cómo va la pava esta. Y otro ulti que le engancho. Golpe limpio. Más o menos voy aprendiendo aquí la pirra esta. De pirra a la pirra. Un poco original. En fin, vamos ya con este pavo. No es que parezca que estoy pulsando todos los botones, eh. No tengo idea. Lo que pasa es que tengo puesto el botón... ¡El gatillo que me lo engancha! ¡Oh! El gatillo para hacer los golpes mega chingos. Y se nos puso. ¿Lo ves? ¡Taca, taca, taca! Bueno, el peludito ha caído. ¡No es culpa tú, chica! Pero si le has metido una puñalada ahí del 15. ¡No es culpa tú! ¡No es culpa tú! ¿Estás bien? ¡No es culpa tú! ¡Y tú! ¡No es culpa tú! Gracias por ver el video